Hola mis chicos del ADRI, y sé que muchos me van a decir, ay no, aquí viene este analizando muy mal a otra serie Una, no he analizado mal a la serie, hay series que me gustan, hay series que no me gustan y hay series que tienen diferentes estilos Esta es una de ellas, Doctor Stop, prácticamente la serie que le ha gustado a muchos niños, adultos y a los que ustedes quieran Que por cierto, no me acuerdo de muchos nombres de los personajes, solamente el de Senko y por qué Senko Y eso es lo primero, lo segundo, no me vengan con charranadas de que, ay no, todos los personajes de Doctor Stop te caen mal Hay personajes que en Doctor Stop, si me caen un poco gordos Por cierto, como el personaje cambia de voz o imita voces, ese tipo no me cae mal Ya que prácticamente está haciendo lo mismo que ese chizo u otra persona O sea, che, no, che, no es que te molesta o algo así, me cae agradable A mi punto de vista, la waifu esta también de la aldea loca esa Que si, la aldea esa yo no le encontré una pizca de razonamiento O sea, era una aldea de guerreros no sé qué Me parecía como el planeta de los Saiyajin O sea, de los monos estos del Goku de Super y todo eso Que eso me cae un poco raro A la primera impresión dije, ah, qué es esto O sea, no voy a contar tales estupideces Pero después me lo tragué y dije, ah, ok, tal vez pueda ser algo importante en la trama Mejor dicho, para las ideas de Senku Porque la trama en Doctor Stop es Senku Si Senku, no hay nada O sea, perdónenme a mí, pero la dependencia de Senku es peor que la Que la de Deku y My Hero Academia O sea, voy a ser franco en esto Aunque fue una serie, la dependencia está asquerosamente exagerada La verdad Y Senku, nuestro mayor cerebro en Doctor Stop Y no me vengan con la de Ay, nada, pero si Senku es más inteligente que quedan los demás Los demás tremendos, paquete Su casa, pura fuerza y puro liderazgo O sea, eso es lo mejor que tiene su casa Pero, es eso El amigo de Senku, solo puro músculo porque cerebro no tiene La novia, una chica, normal O sea, como que hace mucho y poco Y los demás, como esclavos de Senku Es la verdad Porque Senku es el cerebro y los demás son como que Sí, 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 te vamos a hacer caso O sea, no es como que Es algo así como Poku no Hero Su casa es como un Baku que tiene orgullo, valor y decide hacer lo que quiera Y Senku es como un Deku que Todo lo piensa What the fuck Así me parece Doctor Stop a mi nivel personal Un Ichigo a la fuerza y un Aizen con la inteligencia Doctor Stop si me gusta, pero Tiene eso que dije Tantos cerebros ¿Para qué? Para que uno te coja y te explote como un condenado Eso es lo primero Lo segundo A mí no me vengan con la B Si es buena serie Pero es mejor que otra Doctor Stop a nivel de inteligencia Es una serie súper goto Es muy buena y muy impresionante Pero a nivel de, no sé Te peleas o algo así Se queda súper corto Prácticamente no puedes tirar a Doctor Stop Contra Bleach, Poku no Hero o Black Clover O sea De cerebro ¡Puf! Excelente Creo que nadie la supera Pero es eso En inteligencia En riesgos y en peligros Se queda muy corto